Hace un largo tiempo te noto distinto Hace ya bastante que no sos el mismo Pinta de farsante, yo caí en tu juego Lindo pero falso como chino negro No voy a negarte que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno y te creí Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achitaba Y ya no se puede cambiar Tu amor no era original Ya no se puede cambiar Para mí Te pregunté si se achitaba Me cambiaste la jugada